El pueblo la corraló, Dina toma medidas desesperadas. ¿Qué ha sucedido? Bueno, como ustedes saben, ayer se realizó una de las movilizaciones más grandes en Línima en contra del régimen cívico-militar de Dina Boluarte. Delegaciones de distintas partes del país se congregaron en la Plaza de Mayo para mostrar su profundo repudio al régimen de Dina Boluarte. Se hicieron homenajes a las personas que cayeron combatiendo a este régimen dictatorial. Hubo una reivindicación de todos aquellos que fueron asesinados vilmente por la policía de Dina Boluarte. La gente ha expresado su profundo repudio a este régimen que se ha manchado de la mano de sangre con tal de querer aferrarse en el poder. También hemos visto cómo la gente consciente de cómo Dina Boluarte ha llegado a usurpar el cargo que tiene ha mostrado su repudio a Keiko Fujimori. Miren esta foto. Ahí no solamente sale la cara de Dina Boluarte de Otárola sino también la cara de la perversa Keiko Fujimori que es la que estuvo detrás de este golpe de estado contra el presidente Pedro Castillo que llevó a estos represores al poder. Y miren, para aquellos que dicen que se han olvidado de Pedro Castillo, miren esta imagen de aquí. ¿Qué dice ahí? La fuerza de Castillo. El pueblo mostrando su solidaridad con el presidente Pedro Castillo. Me dicen, miren a este obrero. ¿Qué dice ahí? ¿No? Cuna de guerreros. Y ahí al frente dice Pedro Castillo. ¿No? Y la foto que más me gusta a mí es esta, ¿no? ¿Qué dice? Pedro Castillo, restitución y asamblea constituyente. ¿Se dan cuenta? Las mujeres del pueblo son conscientes de cuáles son las consignas que se deben levantar para poder nuevamente abrir el paso a la gran transformación que desea la mayoría del pueblo peruano. E inmediatamente, ¿no? Se ejerció la brutal represión. Ustedes han visto cómo la policía disparaba al cuerpo de los manifestantes. Este video es increíble. Cómo acorralan al pueblo y ven a los manifestantes saltando, ¿no? Del puente. Esto pudo haber ocasionado una tragedia. Afortunadamente no hubo muertos. Pero sí hubieron heridos. Y la policía fue a acosar todavía a aquellos que llevaban a los heridos hasta el hospital Grau. Realmente es increíble el enseñamiento de esta policía criminal. También hemos visto con bastante indignación cómo se arrestó a esta hermana de provincia, conocida como la señora de la bandera, que en un momento que ella estaba denunciando la represión, hubieron dos sujetos que pasaron delante de ella y le decían a los policías, metan la bala. Bueno, esta señora valiente fue vilmente arrestada. Es increíble el ensayamiento de esta policía criminal, arrestando a una señora, una señora indefensa que solamente estaba en la calle con su bandera, ejerciendo su legítimo derecho a la protesta. Una acción abominable de esta policía que está al servicio de este régimen criminal de Ina Boluarte. Y también hemos visto con indignación cómo se arrestó a brigadistas cerca de la comisaría y no solamente la arrestaron, sino también la sembraron. Ahí pueden ver cómo una persona civil mete la mano en la mochila de la brigadista para sembrarle algo. Esos son los métodos de la policía criminal de Ina Boluarte. Todo esto se produjo cerca de la comisaría de Cotabamba, donde muchos fueron a pedir por la libertad de los detenidos, que por cierto, a principios no dejaban entrar a los abogados y no le querían dar información a los familiares, que fueron a ver muchos padres de familias a sus hijos, jóvenes detenidos. Tarde, recién dieron la posibilidad para que pudieran entrar los abogados. Y esta es la respuesta de Ina Boluarte a esta gigantesca movilización. Esta represión es fruto de la impotencia, de no saber cómo contener una magnífica movilización de la clase trabajadora, de los sectores campesinos que han venido a Lima, de la juventud que ha mostrado su repudio a este régimen criminal. Y esto ha llevado al usurpador a tomar medidas desesperadas. ¿Cuál es esta medida desesperada? Miren, declaratoria de estado de emergencia, declarada por el término de 60 días, calendario, el estado de emergencia en los departamentos de Madre de Dios, Cusco, Puno, Apurímac, Arequipa, Moquehu y Tacna. La Policía Nacional mantiene el control del orden interno con el apoyo de las fuerzas armadas, excepto en el departamento de Puno, donde el control del orden interno se encuentra a cargo de las fuerzas armadas. ¿Qué más dice? Vamos a ver acá. restricciones o suspensión del ejercicio de derechos constitucionales, restricción o suspensión del ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión, libertad y seguridad personales. Y con respecto a Puno, dice, ¿no? Se declara el término de 10 días, calendario, inmovilización social obligatoria de todas las personas en sus domicilios en el departamento de Puno, desde las 8 a las 4 de la mañana. Estas son las medidas autoritarias que ha tomado Dina Boluarte, fruto de la desesperación. Un estado de emergencia en distintas regiones del país y, en el caso del Puno, un mayor enseñamiento donde permanece militarizado para ejercer una brutal represión contra el pueblo, para amenazarlo, para decirle que no salgan, sino le van a echar bala. Ese es el régimen de Dina Boluarte y eso lo hace porque no solamente ve que el pueblo se ha movilizado en contra de este régimen, sino que ella no tiene nadie que la respalda. Si ustedes pueden ver, no hay movilizaciones a favor del gobierno. ¿Se dan cuenta? No es que solamente no tiene pueblo, ni siquiera las clases medias salen a favor de ella. Esa es la realidad. Por eso es que ella toma estas medidas que no va a tener ningún tipo de efecto porque el pueblo va a seguir luchando en las calles, levantando sus consignas de que se vayan todos los golpistas. Y nosotros agregamos que queremos la libertad del presidente y la restitución de Castillo para así, ¿no? Seguir con el proceso que había iniciado el presidente de abrir el proceso constituyente después de haber cerrado ese congreso golpista. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado este video. Me gustaría que lo comente, que le den like, se suscriban al canal. Ya saben, pueden seguir en mis redes sociales y les dejo en la descripción los links. Para que puedan seguirme en Facebook, en Twitter y en TikTok. Nos vemos.